Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y me acaba de llegar el estuche para el iPhone 5c. Vamos con el desempaquetado y como tengo un dummy, vamos a probarlo en él. ¿Qué les parece? Vamos con el vídeo. Ok, aquí estamos con el paquetito. Vamos a abrirlo y ver qué tenemos por acá. Primero es que recibe un paquete de Apple de esta manera. Vean cómo viene presentado el estuche, típico de Apple, muy parecido a cuando ellos presentaron el bumper de Apple. La presentación muy simple, minimalista. Y lo que vamos a hacer ahora es retirarlo de su caja. Lo vamos a sacar. Y podemos ver que en la parte posterior es como rubberizado o es encauchado. En la parte interna viene con microfibra para mayor protección. Y los típicos orificios de este diseño. Lo que vamos a hacer ahora es instalarlo en nuestro iPhone 5c Dami. Aquí tenemos el iPhone 5c Dami en color blanco. Ya nosotros nos los hemos encargado en color rojo para que haga juego con este color negro. Vamos a hacer el respectivo clic. Y acá podemos apreciar de que así se vería en color blanco con el protector de color negro. En la parte frontal ustedes se van a encontrar con un pequeño relieve que va a proteger lógicamente la pantalla al momento que ustedes coloquen el dispositivo boca abajo. Acceso a los botones. Muy fácil, sin ningún problema. Y acceso a lo que viene a ser el mute también. Ustedes van a encontrarse con fácil acceso al mute. Por la parte inferior tenemos la entrada para lo que viene a ser el auricular. El conector como también los orificios para lo que es el parlante. En la parte posterior vamos a tener también un amplio orificio para lo que es la cámara. El flash en LED como también el micrófono secundario. Y acá tenemos el botón de prendido y apagado sin ningún problema. ¿Qué opino de este estuche? La verdad que por 29 dólares con 99 ustedes están comprando un estuche que proviene de la misma empresa Apple. No lo considero gran cosa. El diseño habría que verlo con el color rojo. Espero que sea mucho mejor en cuanto a lo que es presentación del dispositivo. Y como les digo el material es de caucho en la parte posterior. Y en la parte interior ustedes se van a encontrar con microfibra que va a ayudar a proteger el dispositivo de arañones. Y esperemos que este estuche pues al menos lo proteja también de caídas pequeñas. Ya que como es de caucho pues vaya a absorber los impactos y de esta manera mantener protegido. Pero ustedes pueden ver que al momento ustedes lo ponen en superficie se agarra bien por el material el cual está hecho. De todas maneras en caso ustedes estén interesados yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción que viene a ser la misma tienda Apple que distribuye este estuche. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y próximamente les traemos el desempaquetado de los dispositivos de Apple. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más. No duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.